¿Es integrante de la plataforma de defensa de la vida y del medio ambiente o es al revés? No, 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 soy de Ríos de Piello. Ah, de Ríos de Piello, pero ¿son parte de la plataforma o no? No, no me han, vengo trabajando con ellos hace mucho, pero así no, en los papeles no, no estoy ahí. Ah, como Paula es parte de la plataforma y sé que han ido juntos en esta, pensé que estaban. No, laburamos juntos, pero son de esos laburos que hacemos que no hay necesidad de decirnos. Ríos de Piello, Ríos de Piello, me gusta. ¿Quién inventó el nombre? ¿Del Movimiento Ciudadano? Del Movimiento. Entre dos o tres personas. ¿Cuánto tiempo tiene ya Ríos de Piello? Ya vamos por el año, ya vamos por el año. Pero obviamente lo que pasa es que al principio trabajamos de manera independiente, como activistas, como ciudadanos, y activados con el tema 21F. Pero de ahí, un grupo nos hemos juntado, ya venimos laburando hace mucho más tiempo, pero con el nombre de Ríos de Pie, un año. Es hermoso ese nombre, ¿no? Es hermoso porque nos dimos cuenta, porque es más a nivel nacional lo de Ríos de Pie, de que, bueno, ya conocen la poesía de don Raúl Otero Reich y termina diciendo, soy un río de pie. Entonces lo que nos dimos cuenta es que a veces miramos también el país solo de Santa Cruz, no somos ya solo un río de pie, somos ríos, somos la conexión de ríos. Entonces nos pareció muy importante que uno es el Guadalquivir, otro es el Piraí, otro es... Cada uno tiene su río. Entonces lo que toca ahora es cómo laburamos en unidad, cómo nos organizamos y cómo cruzamos nuestros ríos. Y además era Ríos de Pie no solamente por eso, sino por Genoveva Ríos también, que fue la chica, ¿se acuerda?, que rescata la bandera de Bolivia en la Guerra del Pacífico, y la rescata ella, y ella era hija de un policía, y era joven. Entonces es Ríos de Pie también por Genoveva Ríos porque la juventud de alguna manera tiene la gran tarea de esto, de recuperar la democracia, recuperar el sentido común, recuperar esto que nos están quemando. Fede, estábamos, lo habíamos programado por separado a Fede y a Paula Saldaña, pero dice Fede que no tiene ningún problema de compartir la mesa con Paula. No puede, sería un placercísimo. Además porque como han compartido viaje también, y le pido mil disculpas a Fede, están sí las disculpas justificadas, debidamente justificadas, por la demora lo hemos hecho esperar ahí, pero espero que el Cafecito Patrimonio sea bienvenido, querido Fede. Querida Paula. Bienvenidísimo. La voy a besar a Paula ya, perdón. Yo también. ¿Cómo está, Paulita? Aquí. ¿Ya es ese, seguro? Sí. Perfecto. Estamos transmitiendo también por Facebook, Facebook, ya Nachito me hubiera estado criticando mi inglés ahorita. Nachito. Nachito que ya habla como... Todavía le digo Nachito y tiene voz de un hombre de 60. Ahí está Nachito, ahí está Nachito. Hola Nachito. Hola. Soy Nachita. Hola querida Paula. Buen día Magui, muchas gracias, un gusto estar aquí. Paula sí es de la Plataforma de Defensa del Medio Ambiente y de la Vida. Los está haciendo quedar mal ahí, Magui. Es que ya yo lo presenté también a Fede como directora de apartado. Me estaba presentado con la plataforma y ¿por qué no te han invitado? Decía hace noche. No, no. Yo he ido con ellos pero no me han invitado. No, yo no he dicho nada así. Laburamos juntísimo, juntísimo. Sí, de años ya que vamos colaborando. La verdad que no importa mucho cuál sea el nombre y cuál sea, en estos momentos al menos, somos todos, ¿no? Claro. Somos todos chiquitanías, somos todos los bosques, las áreas protegidas. No saben cómo me alegra de que los dos coincidan. Estaba por separado el programa de la entrevista de cada uno de ustedes, aunque el tema era un tema común. Y digo, me encanta muchísimo de que estén aquí juntos, que estén compartiendo. Hice cuestión, había pensado, primero, no sabía que habían estado juntos en... con otras personas más, que coincidieron en la visita a Chiquitania, pero pensé en ustedes porque vi todo lo que estaban haciendo y demás compartido. Me hizo llorar el señor bombero que entrevistaste domingo, creo que fue, ¿no? El guardaparque. El guardaparque, perdón. Bin. ¿Te acordás de su nombre? Sí. Bin. O sea, en realidad por su apodo, Bin, le decimos, James Bin, le decimos. Bin es su apodo, no tengo su nombre, no recuerdo su nombre exacto ahorita. Porque creo que esa gente merece que la recordemos, que la gente se fije en los nombres, porque los guardaparques, los bomberos que han estado ahí, son realmente los héroes. Sí, yo quisiera también. Perdón, ni les he dicho a la gente que nos escucha por qué están aquí y entren a charla. Están aquí porque ambos han sido parte de muchos de los grupos que han ido y que están yendo a la Chiquitania para ver la forma de ayudar a la gente que está pasándola mal y a los bosques que están pasándolos mal también. Ahora sí. Sí, muy bien comenzar el tema con lo de los guardaparques y hablar de todo este tema. Justamente con Paula nos tocó estar en Otukis, que muchos recién se están conociendo el nombre. Otukis es el área protegida que está, el humedal más importante del mundo, el Pantanal del lado boliviano que comparte con Brasil. Que está, para que se den cuenta así en el mapa de Bolivia, ese triangulito que ven al final a la derecha, en la esquinita, no hay... Una cocinga. Ahí está Puerto Busch, ahí es como el final de Bolivia, pero toda esa parte es Otukis. Son un millón de hectáreas y es un parque nacional. Está bajo la jurisdicción del CERNAP, pero realmente muy abandonado, tengo que decirlo, del gobierno central, pero sí a puro pulmón de los guardaparques, de los funcionarios. Quiero aprovechar para mandar un gran abrazo a Suri Cabrera, a don Alberto Bazán, que son los que dirigen esta área protegida, y especialmente a los guardaparques, a don Juan Carlos, a don Rogelio, a Bin, a Nancy. Hay dos guardaparques mujeres que están ahí al pie del cañón. Cuando comenzaron los fuegos, eran seis personas contra 40 kilómetros de pared de fuego. Y durante diez días, esto fue el 17 de agosto... La primera chispa fue el 17 de agosto. Ahí en Otukis, ¿no? En Otukis. Realmente por Tucavaca comenzó desde el primero de julio. Estas son cifras comprobadas. Sí, porque ella Santibáñez estuvo aquí y hacía una semana, la primera semana de agosto, cuando ya había la emergencia en Tucavaca. Sí, sí, sí. Ahí nos damos cuenta de cómo hemos dejado o han dejado que esto no cobre, o sea, no atenderlo en la medida de lo que se merecía. O sea, nosotros hemos llegado a ver estos seis, en un principio seis, siete guardaparques que luchaban contra el fuego, o sea, no tenían quien los reemplace, no tenían las condiciones. O sea, básicamente se desmayaban de sueño y no habían quien los reemplace y el fuego volvía. Entonces, o sea, abandonados, pero como no tienen idea, realmente abandonados. Un poco del trabajo que fuimos a hacer allá al descubrir primero, al llevar las donaciones canalizando, las donaciones de los ciudadanos y con donaciones internacionales igual, para que lleguen justamente al punto donde lo necesitaba la gente. Ahí fue que descubrimos y vimos lo que estaba sucediendo, pues nos estaban abandonados totalmente. Y a partir del movimiento que hicimos en redes sociales, contando a la gente, fue que se activan recién, no sé, pues el ejército que comienzan a ir, que lo vuelven spot. Después comienzan a activarse otros voluntarios que llegaron increíblemente y que aportaron muchísimo ayuda. ¿Cómo llegaron ustedes a Otuki? El 25 de agosto llegamos. Yo tengo una fotografía en mi Facebook donde no había absolutamente nadie. El 26 de agosto, hasta donde la vista veía, había movilidades. O sea, fue una cosa increíble. Nos dijeron que hicimos un poco de escándalo, pero era necesario. Y como dice Greta Thunberg, hay que... ¿Cómo llegaron ustedes allá? ¿Por qué llegaron directamente a Otuki? En el caso personal, y por eso me ha pegado demasiado duro esto y para mí es una tragedia, fue porque yo ya iba a Otuki con un grupo de ciudadanos del año pasado, ya fuimos en noviembre y este año volvimos a ir en abril, justamente porque la WWF nos invita a que vayamos a conocer el área protegida, porque es un área protegida que muy poca gente la conoce y no se respeta o no se valora lo que no se conoce. Entonces, si algunos ciudadanos la conocían, era muy fácil que... ¡Ay, Dios, qué increíble! Entonces, yo he visto este lugar que en verde me ha cambiado la vida, Maggie. O sea, yo te lo digo así, me ha cambiado la vida poder ver esto. Allá hicimos un audiovisual, yo hablaba de que quería llevar a mi hijo lo más rápido posible, porque me cambió la vida, Otuki, lo que hay allá. Y ver, ir ahora y ver lo que vimos, ver todo el mismo escenario en negro, en muerte, puta, te mata. Sí, nosotros fuimos también con Gabriela Tavera, que es bióloga, que ella ha trabajado ya más de 20 años en conservación. Ella es la que nos lleva. Ella fue la que nos lleva, ella tiene el contacto, ella es de nuestra plataforma por el estudio de ambiente y la vida. Perdón, gente maravillosa, es la segunda vez que derramo el café aquí. Servilleta, urgente. Aquí está. No es raro en Maggie Tavera, les diré. Esto sucede a diario en mi casa. Me dicen manos de trapo por algo. Ya, sigamos, perdón, Pau. No, no hay problema. Entonces fuimos con Sandra Quiroga, que es también de la plataforma, ella es ingeniera ambiental. O sea, estábamos con gente con conocimiento de causa, científicos, personas que tienen monitoreo, saben de datos exactos de cómo se manejan estos parques, ¿no? Y también con un trato muy personal con los guardaparques. También teníamos esa, ese, Gabriela quería llegar y darles el abrazo a estas personas que todo el año están cuidando estas áreas tan importantes para todo el mundo. Eso es lo que a mí me toca mucho, que estas personas a veces tienen que, con recursos propios, comprarse chip para poder mandar información porque los órganos del gobierno no les dan estos medios, ¿no? Entonces, los que están trabajando ahí, mucha gente los critica, que no están haciendo lo suficiente, no, están haciendo lo que pueden. Seis personas para cuidar un área de… Un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas. Un millón de hectáreas. Y además que no es un millón de hectáreas pues con caminitos, casitas, no, es bosque, no, es un monte. Sí, hay de todo, o sea, hay de todo, no es solamente bosque, sino también hay de todo, es un ecosistema, con sabana, con bosque, y también cada región tiene una concentración mayor de diferentes animales, lo que se vio mucho, lo que se vio mucho fue esas imágenes de los ciervos corriendo, eso es en Otukis, eso se llama justamente el bosque de los ciervos, ¿no? Sí, que está más cerca, tres gigantes. Sí, entonces yo creo que ahora es la oportunidad, aparte de la emergencia, de que tenemos que pasar de esta desgracia, darle atención a estas áreas nacionales que son tan importantes, ahora ya no tenemos excusa, ya sabemos lo que tenemos, lo que hay en cada lugar, entonces se tiene que dar atención, la gente tiene que conocer, como decía Federico, cuando uno conoce algo lo protege, ¿no? Porque hay una, se vuelve personal. Es lo que te ha pasado, Fede. Claro. Sí, a mí me dicen ya que Otukis es mi hijo. O sea, que Otukis es el daño. Más o menos. Pero bueno, la cosa es que quería también destacar, May, que es importantísimo, cómo estamos nosotros como sociedad civil supliendo a lo que debería ser tomado, o sea, que debería ser el gobierno, ¿no? Cualquier gobierno, no quiero hacer ninguna crítica ni nada, solamente quiero decir… Hay que hacer crítica, sí, Paula. Sí. A los diferentes niveles de gobierno, cada una en sus competencias, porque voy a aprovechar y la voy a cortar a Paula, malcriada, qué malcriada que sos, May. Pero sí, primero porque el parque, este parque depende del CERNAP, que es el Servicio Nacional de Reservas y Áreas Protegidas, que depende del gobierno central. Hay otros parques que dependen de la gobernación, no sé cuál… Valle de Tucavaca. El Valle de Tucavaca, ¿no? Sí, hay que proteger el Valle de Tucavaca. Esa es una. Segundo, porque en estas instancias y a lo poco que sé, los municipios deberían de haber sido los primeros en decir, auxilio, estamos en emergencia. Tengo entendido que han pasado muchas semanas para que la totalidad de los 11 municipios afectados dentro de la Chiquitania hubieran tomado acción. Creo que dos o tres fueron los primeros que de manera más o menos oportuna dijeron algo. Digo que eso es importante porque en eso se escuda también la gobernación para no haber actuado de inmediato. Pese a que la gobernación tiene un reporte con su sistema de alerta, sistema de riesgo, no me acuerdo cómo se llama. Además, esto… Estoy hablando de tres niveles y todos responsables. Sí, absolutamente. Además, esto no es algo que pasó en el 2019. Esto pasa todos los años. Y además, venimos del decreto del 9 de julio que da la posibilidad de estas quemas controladas. O sea, eso era una licencia para matar. Ese decreto fue una licencia para matar. En realidad, es la ley de 2015 la que autoriza las quemas de manera irrestricta, que justo de eso he hablado con el presidente en ejercicio de la CAO ahora, ¿no? El decreto de julio o junio, no me acuerdo de este año, tiene que ver sobre todo con actividades para la ganadería, ¿no? Pero ambas son normas que deberían de ser… Pero la ley de 2015 es criminal. No hay otra manera de decirlo. O sea, es verdad. Y sí, había quemas permanentes. Eder Santibáñez incluso me dijo que en febrero ya habían ido a denunciar al INRA que estaban habiendo una deforestación desmedida en algunas áreas hasta con, ¿cómo se dice? La identificación satelital, la ubicación. Y el INRA no hizo absolutamente nada. Y la ABT tampoco no hizo absolutamente nada. Es más, algunas de esas con autorización de estas dos reparticiones. Sí, es una política extractivista, ¿no? Eso está clarísimo. No se da atención a donde se tendría que dar. Por ejemplo, Tuquis, el humedal, el regenera, ayuda a preservar y a regenerar los acuíferos, ¿no? O sea, es importantísimo para cualquiera, cualquier persona que respire y que tenga que tomar agua, ¿no? Claro. Entonces, ahora yo quisiera decir también que para hablar algo un poco positivo sobre el movimiento ciudadano que se ha generado, ¿no, Federico? La organización para brindar esta ayuda, que ahora se están apoyando en eso. ¿Cómo ha sido rebasada, Magui, la gobernación, el gobierno? O sea, han sido absolutamente rebasados. Y es un absurdo solamente mencionar que hemos perdido dos millones de hectáreas y todavía no se ha declarado desastre nacional. Es absurdo. Ha sido tan rebasada que las cosas no funcionan como deberían. O sea, ha sido la ciudadanía que ha tomado el papel de poder efectivamente llegar hasta los lugares donde nadie llega. Y hablamos de Tuquis porque Tuquis reventó a partir del escándalo que hicimos allá para que reviente, reventó. Pero mucha de la gente no sabe que Amni San Matías está mal. San Matías. San Matías que no tenía un solo bombero en el momento de la violencia. No, se ardió entero, que recién es un área protegida. En cuestión de un día creo que fue, ¿no? Sí. Con más de 100 mil hectáreas. Entonces ahí nos damos cuenta de que nos están quemando la casa. Nos están quemando la casa y el cruceño, el boliviano promedio, no tiene idea. Y esto, como dice Paula, no es solamente algo que a nosotros nos compete. O sea, esto es para el mundo. O sea, el mundo depende de estos lugares. Y nosotros estamos tomando decisiones tan tontas como no recibir ayuda internacional. Pero Eliana Torrico lo ha dicho clarísimo. Sí. Y ya lo dijo aquí en la entrevista que le hicimos hace una semana. Pero también lo ha dicho en CNN. No dura ni un minuto, creo, esa partecita. ¿Qué es la respuesta, no? ¿Por qué el gobierno no declara desastre nacional? Clarísimo. Clarísimo. Que no quiere que quede en evidencia que el discurso de defensa de la madre tierra es falso. Que es una falacia, que es mentira. Lo que pasa es que ha sido la gran campaña de marketing del gobierno, ¿no es cierto? Posicionarse como alguien que respeta a la madre, o sea, llevarlo como su caballito de batalla. No solamente el respeto a la madre tierra, sino a los indígenas de tierras bajas, por ejemplo, los que viven ahí, que respetan a todos. Falso. Entonces, dos meses antes de su campaña, o sea, de las elecciones, es como si la madre tierra no olvidara, pues, ¿no? Aquí has hecho las cosas mal, se ha hecho las cosas mal, y nos están dando un, la madre tierra, haciendo un recuerdo de qué pasa cuando se hacen las cosas mal. Entonces, hoy por hoy no se declara desastre nacional, ni se acepta la ayuda, porque va en contra de la campaña electoral. O sea, todavía se piensa en campaña electoral cuando esto es una tragedia. No me queda la menor duda. Todo el mundo está pensando en la campaña electoral, por más que digan que no lo están haciendo. Te doy. Y una salvedad con el tema este de la comunidad internacional. Es verdad que el mundo no sabe, que falta de información. A mí ya me dijeron algunos, algunos representantes de organismos internacionales que hemos fallado nosotros en no saber hacer el relato de lo que ocurre, porque el único relato es el relato oficial, el que está allá afuera. Exacto, exacto. Pero yo también le decía, sí, es verdad, mea culpa. Pero eso no quita la responsabilidad que tiene la comunidad internacional acreditada en este país, radicada en la paz, que sabe perfectamente lo que ocurre, que ha vivido lo que pasó con el TIPNIS, pero que le ha pasado la mano por la cabeza al gobierno durante todo este tiempo, porque le convenía también y porque, me imagino, estaban de acuerdo con el gobierno, pues, ¿no? O sea, hay muchas cosas en medio. Y me gustaría mucho que ustedes nos grafiquen más, nos muestren más algo que me parece terrible, aparte de la falta de decisiones oportunas, del descontrol, hasta ahora este divorcio criminal en estas instancias de gobierno, precisamente porque son opuestos, ¿no? El gobierno ha ido a centrar un comando allá y no quiere escuchar ni reunirse ni nada con la gobernación o con las alcaldías, que son las que están viendo de manera directa. Se están concentrando ayudas y ahí también va mi preocupación, ¿no? Todo el mundo pide ayudas y me pregunto quién controla el manejo de esas ayudas. Tengo más seguridad de la ayuda que está recolectando la sociedad civil y la está llevando directamente al bombero, al parque, al no sé dónde, que estos millones que ha anunciado recién, creo que la comunidad europea, no me acuerdo quién, que le va a dar al gobierno. Digo, por el amor de Dios, no le den plata. Peor en campaña, denle vestimentas, denle aviones, denle material, pero no plata. ¿Quién nos garantiza que esa plata va a ser usada? Y es un tema de credibilidad, ya no creemos y ya no vemos, es un tema de credibilidad. ¿Qué es lo que ustedes han podido ver en estas visitas? Primero, cuéntenos cuándo han ido, qué lugares han recorrido, cuántos días han estado por allá y qué les ha tocado ver, en la coordinación o la falta de coordinación. Ya, para hacer un resumen, nosotros estuvimos de sábado a miércoles, si no me equivoco, una cosa así, y nosotros pasamos primero por Roboré y dejamos cosas para los guardaparques y ahí continuamos camino hasta Otukis. Ya en Otukis, después de hacer, en Otukis conseguimos, se consiguieron hasta helicópteros, se consiguieron avionetas que no dejaban los permisos que lleguen hasta el lugar para ayudar, se consiguió cisterna, conseguimos cisternas, conseguimos muchas cosas, canalizamos que muchas cosas lleguen a Otukis en un tiempo corto y eso generó de que mucha gente se entere de Otukis. Ahí lo que sucede y lo que nos dimos cuenta es que estos grupos de ciudadanos que están trabajando en Santa Cruz, finalmente han sido la mejor forma de hacer llegar las cosas porque tenemos el contacto directo con la gente donde le va a llegar al tipo que está necesitando el asunto y que tiene, es un tema de credibilidad, que le va a llegar hasta ahí y están haciendo todo el trabajo con recibos, con fotos, sacando, comprando realmente lo necesario para todo, pero el último problema es de que, por ejemplo, ya se han acabado las cosas para comprar, ya no hay matafuego, o sea, no se encuentra, hay la plata pero ya no hay matafuego. Se consumen, se consumen en dos o tres días, porque obviamente no paran. O sea, aquí no hay, en la ciudad. No hay en la ciudad, no hay en la ciudad. O sea, qué tan rebasados estamos que hay cosas que ya hay la plata para comprar y están esperando, queriendo traer de otro lado. O las mochilas, también se han acabado unas dos o tres veces, se ha vuelto a traer y no da abasto. No da abasto, o sea, no da abasto. No da abasto. Claro, en esa parte, por ejemplo, es centrar el trabajo que puedan hacer las instancias públicas. Exacto, exacto, es su pega, es su pega. Es eso, eso también. Qué terror. Por ejemplo, también en Roboré, nos encontramos en el Colegio Marista de Roboré, estaban algunas comunidades, ¿cómo se llama? Quito Muquiña. Quito Muquiña, de San Lorenzo. Ahí habían traído a los niños y a las madres, porque los hombres seguían combatiendo fuego cerca de sus comunidades. Y conocimos a una profesora, la señora Olga Egues, a quien le mando un saludo cariñoso. Qué memoria la de Paula, qué envidia. Dios suerte, yo me olvido poco más del nombre de mis hijos. No, pero nos tocó mucho el corazón, ella estaba ayudando con la repartición de medicinas, tratando de que los chicos coman bien. Mucha gente con la mejor intención llega con dulces y todo, dice, no, ya están mal de la barriga, ya no están acostumbrados a comer todo este tipo de cosas. Entonces, desde su perspectiva, ella es la profesora de la Escuela de San Lorenzo, de esta comunidad, ella estaba tratando de coordinar con los niños. Fue lindísimo. Había niños scouts, jóvenes scouts, tratando de jugar con los chicos. Hay que también pensar en la parte anímica, en lo psicológico. Yo, en otros lugares de desastres, en todo el mundo, siempre viene un equipo de psicólogos a atender a las personas que están sufriendo este trauma. Es lo primero que mandan, junto con los bomberos. Claro, y eso no hay, ¿no? Estaba hablando justo con Linda González, colega también tuya, de pensar en invitar a psicólogos que puedan ayudar, dar apoyo, no solamente a los pobladores, sino también a los que van para allá, los bomberos. Han visto situaciones impensables, todos estamos tocados, ¿no? O sea, hay que pensar también en la cabeza, en los sentimientos para poder funcionar. ¿Es verdad de que se estaban controlando, bloqueando a los grupos de voluntarios civiles, a las ayudas que estaban llegando, que se confiscaron, que se sacaron? Los audios. Han corrido muchísima información y yo tengo hasta pena de compartir muchas ideas. Claro, hay que colaborar. Los audios han corrido y hay que ahí tener mucho ojo con los audios también. El tema de la información. Hay también gente haciendo contrainformación, o sea, generando información que solo confunde. Provocando otros incendios. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte y eso es una forma ya de entender. Sí han habido, yo sé de personas a las que los han llevado, más que decomisado, han hecho que, canalizado de la manera correcta hacia ellos, digamos, hacia sus formas. Pero no es algo que se ha visto por todos lados. El audio ha levantado más polvo de lo que en realidad ha sido. De todas maneras, en la página Ríojo de Pie, si es que te sucede, ahí hay un manual de cómo reaccionar. O sea, no pelearte, sacar foto a la placa, saber quién es el que te está sacando para después hacer la denuncia y después fiscalizar si lo tuyo realmente llegó. Entonces, hay que tener ese tipo de destreza. Para la gente que está aquí en Santa Cruz y que está así como viendo todas las imágenes y está desesperada por ayudar, tiene que saber cómo ayudar. Por ejemplo, ya en el lado de Roboré y Otukis, no es que no se necesita ayuda, se va a seguir necesitando ayuda. Pero hay lugares que se vuelven más prioritarios en el día a día. Entonces, hay que entender de que no toda la ayuda tiene que ir hacia un solo punto. Por eso hay que hablar, por ejemplo, en Ríojo de Pie hay un número y a los grupos de a las chiquitanas también o SOS Chiquitanía, si conocen algunos de ellos, ellos están direccionando la ayuda a los lugares donde más se necesita según las prioridades en el día a día de cómo se está dando el tema de los quemas. Comprobadas. Con gente del lugar. Eso es lo que estamos tratando. Todos estos grupos, por ejemplo, el grupo también con Valeria Hinojosa de Water Through Skin, esta organización que está ayudando, ella está publicando en su Instagram todo el tiempo updates, o sea, diciendo actualizaciones de lo que se necesita en cada lugar. Todo esto comprobado con personas responsables en los lugares. Y con fotos y con todo. O sea, está funcionando increíblemente esta red de ciudadanos, hasta de transparencia, digamos, para que la plata que vos pusiste va a llegar aquí, toma la foto de dónde llegó y los guardaparques que nos pidieron exactamente eso en el lugar más alejado. Eso está sucediendo en este momento. Ahora, otra cosa que me ha llamado, no debería de llamarme la atención, pero sí me preocupa, es el control político-militar que hay, ¿no? Lo digo por el testimonio de Tatiana Anzueta, que es mi compañera, mi amiga del alma, además porque los he visto en los videos, no es nomás que me ha contado, que van, justo coincide, están en Roboré y saben que hay una reunión de Quintana y no sé qué más, creo que en la sede de los ganaderos, de los cívicos, no me acuerdo en quién, en la alcaldía, y se van a gritar y llegan unos militares a querer sacarlas, ¿no? Además, agarrándolas, pero no fue solo eso, grupos en camionetas, se nota que son, no sé si de inteligencia, de los militares o de qué, pero del gobierno, sacándoles fotos, acosándolas, ¿no? Como queriendo meterles miedo, porque están, son activistas conocidas, pero están en este trabajo de voluntario allá. Claro. ¿Les ha pasado eso a ustedes o no? A mí sí, y yo creo que a Fede también, yo creo que ya tienen un álbum grandísimo con nuestra foto. ¿Pero no les parece lo más ridículo y absurdo? Absurdo. O sea, si la cuarta parte de esa energía que gastan en tratar de hacer que los ciudadanos queden como oposición en amedrentarte, en inventarte cosas, si la cuarta de esa energía se enfocara, se haya enfocado en la logística para solucionar este problema, estuviéramos del otro lado. O en sumarlos, pues decir, perfecto, hagamos todos un conjunto. Maggie, yo estoy, y lo digo públicamente, si alguien del gobierno quiere, mía, yo solamente puedo hablar como ciudadana individua, sin ninguna afiliación, yo estoy dispuesta a ir a hablar y decirles y hablar sobre lo que hemos visto, sobre cómo podemos coordinar mejor con los guardaparques, con los directores de los parques, con gente que conocemos. O sea, ellos no conocen la zona tampoco, no conocen ni el clima. Han llegado, cuando llegaron los del Maya a Autuque, no tenían idea, si los vamos a llevar a San José, y nosotros estamos en el Pantanal, son seis horas a San José. Para llevar unos animalitos. No tienen ni la mínima idea del terreno. La ubicación geográfica. Ni del clima, todo eso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con lo que decía Eliana Torrico. No quieren que se sepa la verdad. Y la gente civil que está haciendo voluntariado, como ustedes, que está recogiendo lo que sucede allá, nos hace saber la verdad. Pero es una carcasa. O sea, si Malvarito dice que las áreas protegidas son un invento de los gringos, es porque nunca vas a gastar un peso cuidando eso que es un invento de los gringos, porque las necesitas para otra cosa. Eso es espacio para soya, para carne, para china, para este turbo capitalismo desde la izquierda. Entonces, ahí es que nos damos cuenta de que las decisiones se están tomando mal. Yo quería hacerte así, en un pequeño paréntesis, Magui, con respecto a qué tan mal estamos preparados para esta emergencia. Que, por ejemplo, aquí vecinos de al lado, Chile, tienen el CONAF, que ellos son los que se encargan del tema de los incendios forestales. Ellos tienen un presupuesto de 70 millones de dólares al año para reaccionar ante la emergencia. Tienen como 1.200 o 1.400 personal todo el año que está laburando y atento para reaccionar a esto. Tienen 54 entre aviones y helicópteros. Cuando se les estaba quemando 70.000 hectáreas el año pasado, ya tenían dos tanques trabajando en el lugar antes de que pasen las 70.000 hectáreas. Ahora, miren nosotros, tenemos exactamente 75 millones de dólares de presupuesto, pero no para las emergencias que pudieran haber sido salvadas, sino para el Ministerio de Comunicación. Es decir, la plata que gana en el año o que se gasta para hacer campaña de Evo, podría ser fácilmente los que hubieran solucionado este problema en tiempo récord, y no tuviéramos 2 millones de hectáreas en contra. Además, ya que tiene tanta habilidad el gobierno para hacer ajustes en el presupuesto, como lo ha hecho recién, decirle a YPFB y ENDES, si no me equivoco, tienen que darle cada uno de ustedes 350 millones de dólares al PGE, porque les está faltando plata, o ha hecho otro cambio, ha dispuesto que una parte de un fondo de inversión vaya y salve a BOA. Exacto, ellos hacen aparecer la plata. Esta plata que está en comunicación, que se va al... Carajo, no iba a decir esa mala palabra porque suena feo, ¿no? En publicidad la vamos a reorientar y ahorita la emergencia es esta, nada. Pero además que estás hablando de Chile, me puse a mirar con el tema este de los aviones, justo en 2016 Chile compra nuevamente dos avionetas que son específicas para... Menores y más fáciles, ¿no? Son tres, perdón, tres. Las tres les ha costado un poquito más de 8 millones de dólares, las tres avionetas, ¿ya? Y dije, ¿cuánto hemos gastado nosotros para su avioncito del presidente? 37 millones de dólares. En los dos helicópteros creo que son 11, 12 millones de dólares, cada uno cuesta 5 millones de dólares. Para el presidente y sus ministros. Bueno, por eso, ¿cuáles son las prioridades en este país? Ahí están clarísimos. Terrible. Ahí está clarísimo. A ver si nos damos cuenta, oye, porque parece que no nos damos cuenta. No, yo creo que... Ahí le retruco, Magui. Yo creo que, y por eso es que no declaran desastre nacional y están en pánico, porque ellos saben, ellos saben que están perdidos. El joven, el joven promedio, el padrón electoral, el 40% del padrón electoral tiene entre 18 y 35 años. Y a este grupo de personas entre 18 y 35, que son el voto definitivo, el primer problema que más les preocupa de Bolivia es el desempleo. Y el segundo es el medio ambiente. Es decir, esto que está... Es el tema central de los jóvenes. Claro, es el tema central. Entonces, esto que está sucediendo es el fin. Porque ahí se nos da cuenta de que Evo Morales siempre fue un blef en términos ambientalistas. Nos está quemando la casa y las consecuencias son terribles para nuestro futuro. Antes de que sigamos, quiero decirles, como estamos transmitiendo por Facebook Live, Leticia Jordán Tapia, mi querida amiga que está ya en Catar, manda saludos para Fede Morón, Ríos de Pie, un grupo de jóvenes comprometidos con nuestra democracia. Dice, ay, no sé si leer con esto o sin esto. Fernando Lacoa también manda un abrazo al gato negro. De ti, bueno, ya dije, Liliana, Liliana Parada manda para los dos. Dice que Paula es una destacadísima profesional. Me alegra tanto que hayan personas como ella y como Fede Morón para apoyar la lucha de la emergencia en la Chiquitania. Carlos Alberto Ibáñez también dice, gracias, Fede, por la referencia al poema de Raúl Otero Reich. Era lo que hablábamos de Ríos de Pie al comienzo. Dani Cadario, Napoleón Ardaidia, Jorge Nelson Pacheco. Cómo debe estar sufriendo, mi amigo. Nelson es fundamental en nuestro grupo y en nuestro movimiento. Nelson es el contacto directo con cada parque. Porque conoce a todo el mundo. Claro, él trabaja en una empresa de turismo sostenible. Es de él y de su esposa. Exacto. Entonces, él nos... Natura. Es de nuestros ojos, exactamente. Entonces, con Nelson, todos estos grupos que hemos unido esfuerzos a la Chiquitana, Water Through Skin, Ríos de Pie, todos estamos coordinando con Nelson, que es el que habla directamente con las personas indicadas en las zonas de emergencia. José Luis Arteaga Céspedes, mi querido amigo, vive en Lima, nos está escuchando desde Lima, Perú. Neida Barba, Leonardo Salvatierra, Leo, querido. Leo, querido. Me imagino que Farmacia Chávez debe estar ahí aportando con medicamentos. Un abrazo, Gato, dice. Abrazo. Vamos a... Ah, ya sé, pues, porque un abrazo personal, pues trabajan juntos. Ay, y Jorge Nelson, manda un mensaje aquí. Johnny Salas también dice felicitaciones a los dos. Eliana Torrico está en línea. Jorge Nelson Pacheco dice, desde la sociedad civil hemos respondido de manera inmediata. Hemos conformado un grupo humano que responde en menos de 48 horas. Puestos insultos, todos los medicamentos, no todos los requerimientos, perdón, logísticos, de seguridad y herramientas. Cubrimos un vacío que ningún estamento del Estado, de organizaciones y de empresas privadas lo pueden dar. Bien, chica. Diana Román también está mandando aplausos. Eliana dice, mis queridos y admirados amigos, un abrazo a los tres. Entonces, Johnny Salas, tomen el liderazgo para la convocatoria de la ciudadanía para exigir la abrogación de las leyes y reglamentos que generan el daño. Eliana, de la plataforma, junto con Leonardo Tamburini, no me acuerdo de otra persona, ya han hecho memoriales bien completitos y presentados. Con todas las de la ley. Con todas las de la ley, con los otros. Con todas las de la ley. Sí, no sé qué más. Los tengo aquí, pero debí de imprimirlo, no sabía en papel oficio, ¿es, no? Sí. Así que me falta en todas las páginas un pedazo importantísimo. José lo dice, Maguizinha, te paso una sugerencia de Deni. Deni es la esposa de mi amigo. Las plataformas ambientalistas y otros deben estar presentes en Leticia, Colombia, donde se realizará el encuentro de presidentes de países amazónicos para tratar el tema de los incendios. De lo contrario, el mundo solo escuchará el discurso oficial. Interesante, tomen nota, por favor. Sí, sí, sí. Carla Landívar dice, desgraciadamente, al parecer, no les interesa salvar un metro cuadrado de nada. No es parte del plan. El plan es esto que está sucediendo. Perder millones de hectáreas es lo que está en agenda. Duele el alma. Mi amiga Jenny Román también, Miguel Aguirre, dice, saludos al gato volador y a su compinche. Daniel dice, Daniel Molina, Daniel siempre está en línea. Mis respetos. Y Sofranco dice, el tema debe ser analizado de manera estructural. Se trata de modificar el modo de desarrollo cruceño, un tema que viene desde el plan Bohan por los 40 e impulsado en los 70 con agroindustria. Ese es el fondo y donde se deben concentrar los análisis en descuidar el tema de responsabilidad de reconstrucción y reforestación de la zona. Yo siempre hago un hincapié porque vi unos primeros pronunciamientos que solamente hablaban del tema de la ampliación de la frontera agrícola, del mondelo cruceño, de los agroempresarios y no sé qué más. Pero no tocan el otro tema, que es político, que tiene que ver con los asentamientos forzados, impuestos, ¿no? Y no tengo nada contra la gente del occidente. Para nada. Pero, por favor, este es un tema que, claro, si es de izquierda ya no lo quieren tocar porque, no sé, será mala palabra. Pero es un tema también de fondo porque es una visión geopolítica de dominio de una región con adeptos a tu partido. Punto. Eso es. Perdón. Y también en carácter social, perdón, Maggie, sobre esos asentamientos, son enviados de lugares totalmente diferentes, dejados a su suerte, sin ningún tipo. Sufren muchísimo. En Guarayos a mí me tocó ver una comunidad que no tenía ni agua, estaban totalmente enfermos, con enfermedades tropicales que no conocían. Entonces, también no es tan así, ¿no? Te doy tierra y andate y ve cómo te las arreglas. Lo que pasa es que el problema no son las personas. Claro. Es quien está usando a estas personas con un fin político. Exacto. Y les importa un comino si van a sufrir, si van a enfrentarse, si van a hacer nada. Sí. Ay, qué brava que estoy. Perdón, Fede. Yo quería hacerle una última actualización a la gente para que sepa, porque a veces se sobresatura la ayuda hacia un solo punto. Por ejemplo, en el caso de Roboré, y no es que diga que ya Roboré no necesita ayuda, la va a seguir necesitando porque es época seca y van a seguir estos brotes de puntos de calor. Pero hay otras que en este momento lo necesitan más. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Concepción, hay gente de Ríos de Pie allá que va a dar un informe ahora, más de aquí a una media hora, de lo que está sucediendo en Concepción, porque igual están sucediendo muchas cosas que la gente no sabe. Y San Ignacio, San Matías también, son tres áreas que necesitan mucha ayuda. Yo les tengo un número. A ver, por favor. Un número de Ríos de Pie, que es uno de los grupos de grupos que está trabajando. Si Paula tiene que dar otro número igual, de Alas Chiquitanas o no sé, pero diríjase a su grupo de confianza, porque esto tiene que ver con credibilidad. El número que tiene Ríos de Pie es el 781-53631. De nuevo, 781-53631. ¿Lo noto, Mónica? Ahí pueden hablar para decir cosas como, tengo 500 pesos y quiero ver cuál es la mejor forma de ayudar. O quiero, ¿a qué lado tengo tal cosa? ¿A cuál de las áreas protegidas es mejor? Ahí le van a ayudar a coordinar y a canalizar su esfuerzo de la mejor manera. También, bueno, yo confío plenamente en el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el CEPAD, ¿no? Sí, claro. Entonces, me gustaría que… Tengo una observación, sí que me olvidé de decirle a Rubens. Ya. Bueno, yo digo como congomerador. No, una observación porque en cada post una foto terrible, un incendio, un animal muerto y abajo deposita en sus fondos y no sé qué. O sea, me chocaba un poco esa cosa, ¿no? Del gancho para el aporte… Yo prefiero, por una cuestión, no sé, prefiero que la ayuda es algo muy personal, sea en material. Si yo quiero ayudar, yo sé que no es fácil, pero que la gente se dé el trabajo de decir, a ver, ¿qué necesitamos? Hay una lista, por ejemplo, le pedí a Farmacorvi, Farmacia Chávez me imagino que también tiene. ¿Cuánto cuestan a precios de donación y cuál es la lista de los medicamentos urgentes, de las herramientas, de las no sé qué más? Pero, Magui, el problema es que mucha gente no sabe dónde comprar, hay una saturación, una gran cantidad de elementos que no se van a usar porque no son los adecuados. Entonces, hay que dejar a la gente que ya está, ya sabe dónde conseguirlo, ya sabe qué EPPs necesitan realmente los bomberos. ¿El CEPAD está coordinando con el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental o no? Eso no sabría decirlo, imagino que sí, porque estamos… Es un volumen grande de ayuda. Nosotros estamos, todo el tiempo llamamos, lo molestamos, Rubens, ¿qué te parece esto? Ahora, conseguimos radiobase, vos también, o sea, se está tratando de coordinar de lo mejor. Todos nos conocemos, casi Úrsula Cabrera, Gabriela Franco también están, estas chicas, o sea, hay mucha gente que está manejando recursos. Necesitamos combustible, ¿ya? ¿Por qué pedimos dinero? ¿Por qué se pide dinero? Pero no es que se pida dinero indiscriminadamente, se necesita enviar combustible a estos lugares que son tan lejanos. O sea, ellos necesitan, por decirte, en San Matías, por lo menos 1.200 bolivianos al día para que todas las camionetas funcionen. Son largas extensiones de distancia. Las cisternas es lo que necesitan. Cisternas también, pero las cisternas se necesitan pagar. Nosotros conseguimos una cisterna allá en Puerto Suárez, que era muy necesaria, la pagó a las chiquitanas. O sea, estamos tratando de apoyarnos entre todos los grupos, ¿no? No hay una cosa de que yo hago esto, vos… Aquí el ego es lo que debería estar más por debajo, porque lo que es importante es activarse y ayudar. Yo creo que el ego por debajo y la transparencia es central. Eso sí. Y yo confío más, remarco, en la ayuda canalizada por las organizaciones, de voluntarios de la organización civil, porque lo estamos viendo, porque además tienen ya una conexión con las redes y reportan y suben fotos. Todo el tiempo. No se están guardando la información. Les cuento que esta entrevista está… yo sé que tiempo, tiempo, tiempo me dicen mi querido amigo, pero Leonardo… mira, no sé si ponerme el lente, porque ya no me sirven mis lentes. Leonardo Callao dice, el gobierno actualmente está debilitado como cuando pasó lo del timbre y el zapatazo, pero hay que decir la verdad y responsabilizar a Evo Morales por la catástrofe. Atentamente, Nancho. ¡Ah, Nancho, a través de su hijo! Oye, no seas abusivo. Leonardo es el hijo de Nancho, ahorita me estoy dando cuenta. Lenny dice, mi respeto y admiración a Fede Morón, Yanice, Daza y a todos los de Ríos de Pie y a todos los activistas, mi apoyo incondicional. Son muchos. Patricia Copa, debemos reunirnos todos los activistas, las plataformas y toda la población civil exigiendo que no se repartan las tierras. ¡Unámonos! Esto ha sido la peor campaña política de Evo, el pueblo se levantará y se está dando cuenta de que a nuestras autoridades no les importa nada. Iván Marcelo Bando dice, Magui, no les interesa salvar. Su plan es luego aplicar los asentamientos y los ganaderos agropecuarios listos para meter máquinas. ¿Cómo nos organizamos para defenderla? Saludos, Fede, gracias por tu gran labor, dice Patricia otra vez. Y Neida Barba, buenos días. Sabemos que es parte de la colonización del oriente porque no se invierte en el occidente para que allá puedan desarrollarse, porque lo que le importa al gobierno es colonizarnos. Bueno, yo voy a agradecer mucho, estoy viejita y así que pido siempre los signos de interrogación y de admiración para abrir y cerrar. Sí, porque ahí sé si es pregunta, si es afirmación, si es que no. ¿Qué iba a decir? Es que queríamos invitar, tenemos otra manifestación, esto va a ser constante, no vamos a parar. También las personas que no puedan dirigirse a la zona de emergencia, aquí también tienen mucho para hacer. Ayer se manifestaron unas chicas en el INRA, me parecieron muy valientes, espectacular. Son resistencia femenina, creo. O sea, realmente no hay, lo que quiero decir es que todas las plataformas, todas las personas que queremos el bien para nuestra tierra. Estuvieron también en la Federación de Ganaderos. Claro, ellas fueron con Kodabma en la Federación de Ganaderos, Kodabma, Mujeres Creando, varias personas. O sea, eso es lo que está pasando, nos estamos uniendo. Por ejemplo, el Colectivo Árbol, Ríos de Pies, Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, Alas Chiquitanas, En Defensa del Valle de Tucabaca, Kodabma, ¿quién más, Fede? Están todos organizando una marcha el primero de septiembre. ¿Es mañana? Mañana mismo, mañana. Mañana domingo. ¿Ya? A las 17 horas. Sí, justamente. ¿Dónde? Ha habido toda la semana, ha habido marchas, pero la del domingo pasado fue muy importante porque necesitamos números de gente en las calles, que realmente se sienta en la ciudadanía. Y mañana domingo tiene que sentirse de nuevo porque este problema no ha pasado. Mañana domingo, ¿a qué hora y dónde es la concentración? Partimos de la Plaza del Estudiante a las 17, a las 5 de la tarde hacia la Plaza 24 de septiembre. Una bonita hora. Muy bonita hora. Sí, vamos con la familia, con los amigos, con los niños. La gente tiene que entender que si las ciudades no se compran el problema, que es su problema, estos problemas, o sea, este tipo de presiones no llegan a buen puerto. Necesitamos números, necesitamos que la gente se active, justamente porque necesitamos pedir en bollo lo que es correcto. Además, porque por favor, ahorita estamos con una emergencia gravísima en la Chiquitania, desastre ambiental, pero de dolernos el corazón. Solo que no podemos olvidarnos porque a veces no sé qué nos pasa, vemos todo lo que pasa más allá, pero no lo que pasa en nuestra ciudad. En la ciudad, y Fede y Paula no me van a dejar mentir, ocurren a diario serios problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Me van a acordar de mi bosque, mi bosque, de que no es mío, ¿no? Mi pequeño bosque de la Roca y Coronado y Cuarto Anillo. El Curich y la Madre, el cordón ecológico, eso. Son copy-paste, May. Bueno, entonces, por favor, estos problemas están todos interconectados. Y por eso a las autoridades, a los funcionarios que de repente están saliendo y entre ellos peleándose, todos están con las voces embargadas, ¿no? Recordémosles que ellos tienen también una responsabilidad grandísima con la ciudad. Yo creo que aquí nos damos cuenta como cruceños y como bolivianos de que se acabó el caudilismo de Evo, el caudilismo de Rubén, el caudilismo de Persi, que están ahí casi la misma cantidad de tiempo. Miren lo que está sucediendo. Uno, porque no nos interesamos como ciudadanos hacer nuestra parte y fiscalizar a ellos. Por la apatía. Ajá, por la apatía. Pero ahora nos damos cuenta de que ya está agotado. Debería comenzar un nuevo liderazgo. Y por lo que yo pienso a nivel muy personal e individual, que se vayan todos, Magui. Que se vayan todos. Han mostrado lo inoperantes que pueden llegar a ser y cómo esa inoperancia va a costar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y el futuro no es mañana, el futuro es hoy y se nos está quemando la casa por su inoperancia. Que se vayan todos, pero sepamos elegir a los que los van a reemplazar. Yo aquí tengo una lista, Magui. A lo lleno de Magui. Dice que a los ciudadanos, como decía la arquitecta, pero usándolo bien, ¡unamos dos! ¡unamos dos! Una lista de que, Paula, no se olviden, hoy a las 3 de la tarde, hay rock por la chiquitania en la sede del Club Real Santa Cruz, ya lo he anunciado, a partir de las 3 de la tarde, son varios grupos. La entrada es un aporte, una donación, lo que sea. Y Oriente Petrolero igual. Barra Energética, por favor. Este Oriente Petrolero está auspiciando el encuentro, pero es en la sede de Real. Pero además, hoy día juega Oriente en la noche y uno puede llevar su donación. Si va al partido, sí, sí, sí. Ay, por favor, ¿quién habla? ¿Qué? ¿Un Orientita? ¡Un Orientita! Pero no ve la cara de felicidad aquí, esa cosa no es. Pero qué bien me parece. No, no, pero más allá de los orientistas, sería fantástico que la gente de Blumen también haga la misma iniciativa, porque aquí lo que se necesita es unirse. La propuesta de Oriente es que toda la gente que vaya al estadio lleve algo para donar. Exactamente. Y que lo dejen en el estadio. Y que además lo hagan todos los equipos, porque hay que unirse. Ya lo han estado haciendo. Paula, ¿qué lista va...? Defendiendo el equipo. Ya lo han estado haciendo. Yo te creo, Paula. Yo soy de Blumen ya. Bueno, no importa eso. ¿De verdad? Sí. ¡Carajillo! Bueno, eso no. Tenía un clásico. Un clásico aquí, ¿no? No, lo que les quería decir es que en estos momentos de prioridades, que sabemos y que son transversales en todas las zonas, son el combustible, transporte. Eso, Magui, nos está costando... La gente está pidiendo vehículos, ¿no? Vehículos que lleven de las zonas donde están concentrados a las zonas de emergencia. Tienen que ir y venir todo el tiempo. Entonces, eso es primordial. Central. No sé cómo podemos... O sea, hay empresas que han dado, por ejemplo, varias, varias empresas conocidas han brindado una camioneta, dos, tres. Incluso nos han apoyado con mecánicos, empresas grandes. Entonces, se está haciendo, pero hace falta. Vamos a comenzar a alquilar de empresas tipo Rentacar y qué sé yo, con los fondos que se van recaudando para poder suplir, porque es una emergencia. Yo no puedo creer que el gobierno nacional no pueda llevar a los veterinarios del Maya. ¿Dónde están los vehículos que se han donado a la policía? Exacto. ¿Cuántos cada año se dona a la policía? Sinceramente, nosotros hemos tenido que alquilar de manera privada para llevar a los veterinarios acreditados del medio ambiente del Maya a los lugares donde se necesita. Oye, los transportistas que son tan criticados ahorita deberían de... Por favor, por favor, señores transportistas. A ver, damos el 3% de los micros para que lleven y traigan a gente. Con 50 micros solucionan el asunto. Que ahorita tenemos el contacto con Ferroviaria del Oriente, con Ángel Diá. Sí, ellos están ayudando bastante con el Tren Solidario, se está haciendo, pero lo que pasa es que se necesita mover... Se necesita mover puntualmente, ¿no? A veces tiene que ir de una comunidad en Concepción. Son como 30 comunidades que están a 50 kilómetros, 40 kilómetros de los pueblos. Vehículos, combustibles. Exacto. Barras energéticas, porque ellos se van todo el día. Barras energéticas. Y también esto... Los isotónicos. Creo que lo que más cuesta que aporten, porque es más carito, son los isotónicos, las barras, y me han dicho también que los colirios. Que hay mucha donación de medicamentos, de las curitas, de las vendas, pero colirio no hay, claro. Una cajita de curitas cuesta 20 pesos y un colirio 200, creo. No, 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 60, 60 creo que cuesta. Hay de todo, ¿no? Hay 60, sí, hay de todo, pero... Y también que se junten, no es tanto la cantidad, no es que una empresa o un grupo de amigos quiera llevar una cantidad que llene un camión. Una caja. Tal vez si pueden, entre varios, comprar lo que es un poco más caro, como las botas, los matafuegos, si alguien puede conseguir, si alguien sabe dónde podemos conseguir, eso se necesita con urgencia. ¿Ustedes tienen esta lista en Facebook? Vamos compartiendo. Porque hagamos algo ahorita, ustedes, antes de que se vayan y se den un pico y se separen, aquí, hagan una listita y déjenoslas o compártanlas abajo de la entrevista. Hay mucha gente que sigue, les cuento, comentando esta entrevista. Magui, otra cosita, tenemos un nuevo centro de acopio, en Patio Design, nos han habilitado toda una área, una de las tiendas, que no están ocupadas todavía, para donaciones. Tercera Anilla Interna. Exactamente. Ahí está. ¡Qué belleza! SOS Chiquitania está de 10 de la mañana a 10 de la noche, lo estamos canalizando entre todos estos grupos, como digo, a las chiquitanas, Water Through Skin, con Valeria Hinojosa, Ríos de Pie, todos estamos canalizando ahí herramientas, EPPs, cosas realmente increíbles. ¿Cuántas personas creen ustedes que se están movilizando solamente en estos grupos que están en SOS Chiquitania? Yo creo que en la suma de todos los grupos, es muy difícil porque hay mucha gente. Más o menos. Contacto directo que yo tengo. Ajo de buen cubero. Que yo tengo directo, contacto, directamente son como mínimo 40 personas, pero yo creo que llegamos a 100. Sí, yo creo, yo iba a poner así igual, una cosa de 80. Más o menos como la familia, se multiplica por 5. Sí, sí, sí. ¿No ves? Exactamente. Porque cada una de esas personas, cada una de esas 40, tienen su entorno por lo menos 5 personas. Y por eso es que hay que ser muy inteligente a la hora de saber cómo ayudar. O sea, se necesita, por ejemplo, hay una mujer, hay una amiga mía, que ella no puede ir allá como voluntaria, ni tiene la plata para aportar los miles de bolivianos para los equipos especiales, pero dice, yo sé hacer barras energéticas. Bajó una receta de internet y ella está haciendo mil barras energéticas entre 4 amigas y los reparten a las zonas que necesitan. Entonces, por ejemplo, si tenés tu movilidad, tus 4 movilidades, y podés ir por el día a Concepción, que está cerca, por ejemplo, andate con tus amigos solamente a acarrear personas que lo necesiten. ¿Cómo me pesa no tener ahorita vehículo, Che? Sí, eso es. Pero bueno, algo haremos. Está difundiendo, está dándole voz. Claro, cada uno hace su parte. Sí, pero qué pena, porque solamente hablo y lloro, pero me siento inútil ahorita, frente a estas dos personas y las más de 100 que están en torno de ustedes. Y esta niña, que está calladita ahí, Mónica, que después nos va a contar porque también ha estado de voluntaria por la universidad. Bueno, querido, los tengo que despedir. Tengo un contacto. Inmediatamente hagámoslo el contacto. ¿Nos da o esperamos el himno? Sí. Es que en Radio Marítima, 100.9, todos los días, de lunes a lunes, a las 12 en punto, suena el himno cruceño. A la miércoles. Y el himno completo, con las estrofas que nunca nos enseñaron. Yo de tanto escucharlo me lo quiero aprender, pero eso es sagrado. Así que el programa va hasta la una de la tarde, pero respetamos el corte de las 12 para el himno cruceño. Tenemos sí una pauta pendiente, ¿no? Publicitaria. Entonces, querido Fede Morón, querida Paula, un beso le voy a mandar a través de Paula a mi querida amiga, Carmina. Sí, y un beso igual, un beso para las otras personas con las que fuimos directamente a Tuquis, que no están aquí, que es Gabriela Tavera y la profe Sandra Quiroga de la Universidad Ecológica. Igual que... Sandra, la conozco. Claro. He visto gente de la Universidad Ecológica en las fotos o en las cosas. Sus alumnos están como voluntarios. Usted no sabe. Sus alumnos son voluntarios, pero increíbles, están haciendo cosas increíbles. Igual la profe Mirna Yucra, igual con sus alumnos trabajando, tanto la profe Sandra, la profe Mirna, o sea, están todos activados. Todos activados. Yo creo que vale la pena nombrar a las instituciones que están movilizando a su gente. La Universidad Ecológica. La Universidad Ecológica, sí. Absolutamente. También Daniela Justiniano, Fabiola López Suárez, que están de alas chiquitanas, que han hecho lo impensable con avionetas, con... Parece un chiste, me decía, no se parece, es una mafiosa, Paula. Un helicóptero, por favor. Y Daniela lo consigue. Y sucedía. O sea, era lo más loco. O sea, y ahí creo que soñar no cuesta nada porque era tanta la impotencia que teníamos, cuando no había nadie y nadie sabía se estaba ardiendo todo y usar las redes sociales fue increíble como de pronto había la posibilidad de decir ya, llega un helicóptero. Pero yo creo que es porque ustedes tienen credibilidad. Por eso la gente se anima, llama y aporta. Eso es importante. Y esa credibilidad no es regalada, no se lo hace pareciendo. Hay que hacer, hay que hacer y hay que ayudar y hay que ponerse no para buscar réditos sino porque es la parte que te toca, que te corresponde y cada uno si hacemos nuestra partecita estamos del otro lado. Muy bien, muchas gracias Fede, muchas gracias Paula de nuevo. Mie chica, yo que comencé tan desanimada ahora en la mañana, tiraba un lamento de aquellos pero ya me estoy alegrando después de escuchar a estas personetas tan maravillosas. Siguen mandando los mensajes José Loiga, Alfonso Cortés, querido, Alfonso, estoy portándome bien por favor, no estoy dispersa hoy, quiero una nota de 10 sobre 10. Andrés, es que me dice que soy muy dispersa. ¿Ah, sí? Sí, soy. Mariela Celita, el de Jirón, querida Celita, Eduardo Sandino, quisiera saber cómo hacer para conseguir plantines y que el curso de mi hijo de 40 niños planten árboles en alguna parte de la ciudad. También faltan árboles en esta ciudad que también los animalitos pueden vivir en las ciudades y ver cómo reforestar, y ver qué hacer, cómo reforestar la chiquitania. Muy bien, Eduardo, Fede y Paula van a estar leyendo cada uno de los mensajes y me han prometido que van a responder. Claro que sí, claro que sí, estamos, vámonos al corte. Ya regresamos con Semanario 1 Radio.